Si la ves, dile que es mi reina Si la ves, por favor, amigo dile que vuelvas Que yo sigo en el mismo lugar Aguardando por ella, háblale del amor Que una vez nos juramos Dile que en mi corazón Llegó su nombre grabado Que si quiere hacer de mí un eslavo Contarte estar a su lado Yo me pongo las cadenas Que ahora es diferente y que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé vivir sin ella Dile al oído, por favor Que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelvas Que si quiere hacer de mí un eslavo Contarte estar a su lado Yo me pongo las cadenas Que ahora es diferente y que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé, que no sé vivir sin ella Dile al oído, por favor Que con nadie he vuelto a ser el amor Esperando que vuelva Que por favor ... ... ... ... ... ¡Gracias!